Bienvenidos a esta segunda clase de Introducción a la Contabilidad. Hoy nos vamos a centrar en uno de los cuatro estados contables que vamos a ver a lo largo de este curso y uno de los dos más importantes que hay, que son cuenta de resultados y balance. Son dos estados contables, dos estados financieros de la empresa de obligado cumplimiento, es decir, todas las empresas tienen que proporcionar su balance y su cuenta de resultados a fin de año o por lo menos una vez al año. Vamos a empezar hablando del balance y dejamos para otro día la cuenta de resultados. Como pone ahí, ¿un balance qué es? Un balance es una foto de la empresa, una foto recoge un instante en un momento determinado. No recoge la historia de antes ni la historia del después, es un instante que queda reflejado mediante, en el caso de la fotografía, unas imágenes y en el caso de las empresas, mediante el estado que llamamos balance. Por lo tanto, el balance debe ir siempre asociado a una fecha. ¿Cuándo hacen las empresas un balance? Pues suelen hacerlo a 31 de diciembre de cada año. Es decir, cierran todos sus estados a 31 de diciembre, lo cual no quiere decir que internamente tengan un balance trimestral o un balance semestral. Como el cerrarlo, el hacerlo, es una labor ardua y tediosa, suele hacerse una vez al año, de forma definitiva y parcialmente varias veces al año, pero no cerrándolos como para poder pasar una auditoría. ¿Una foto de qué? Pues así como cuando vamos de excursión podemos hacer una foto del paisaje, de una comida con unos amigos en la empresa, lo que se hace es una foto de el patrimonio empresarial. Vamos a la siguiente diapositiva y veremos que esa foto está dividida en dos. Todo balance tiene dos partes, una que llamamos activo y una que llamamos pasivo. Pero en realidad, como imagen es solo una, solo hay una realidad y para ello me va a servir, para explicaroslo, esta botella y este vaso. Llamemos que la botella es el pasivo y el vaso será el activo. Y lo que se intenta reflejar es cuánta agua hay en el pasivo o en el activo. Pero el agua es siempre la misma, pasa del activo al pasivo, del activo al pasivo. Porque, ¿qué reflejamos en cada una de estas dos? Pues una misma realidad. Como veremos, en el activo es de dónde sale el dinero, he dicho el pasivo, el pasivo es de dónde sale el dinero. Y el activo es dónde está en un momento determinado. Entonces, hacemos una foto de dónde salió el dinero y dónde está en un momento determinado. Por lo tanto, al igual que el agua que hay en el vaso es la misma que la que tiene que haber en la botella y se la vuelve a traspasar, siempre es la misma, el activo y el pasivo en la empresa siempre son iguales. Repito, el pasivo me refleja los orígenes del dinero de la empresa, es decir, los recursos que la empresa tiene, la financiación. ¿De dónde sale el dinero? El activo es dónde ha empleado la empresa el dinero. Vamos a verlo más detenidamente. Empecemos por el pasivo. Me refleja o reflejo en el pasivo las fuentes de financiación. ¿De dónde ha salido el dinero y cuánto ha salido de cada uno de los lados? Con esa foto de una mano con los billetes, quiero expresar el origen de los fondos de la empresa. Pero la empresa no quiere dinero para tenerlo guardado en una caja. La empresa inmediatamente compra naves industriales, la foto de más abajo, compra maquinaria, esas ruedas representan la maquinaria, o tiene dinero para sus movimientos diarios metido en su caja. Es decir, aquel dinero que obtuvimos para poner en marcha la empresa o que hemos ido generando durante la vida de la empresa, está empleado en una serie de cosas, en maquinaria, en terrenos, en factorías, en inmuebles, en ordenadores. Todo esto último está en el activo. Me interesa que estas dos ideas queden muy claras porque ahora lo que vamos a hacer a lo largo de la clase es ir desglosando los conceptos que hay en el pasivo, ir desglosando los conceptos que hay en el activo para al final tener claras cuáles son los componentes de uno y de otro. Esos nos servirán a lo largo de todo el curso para ir incidiendo en ellos. Vamos a empezar por el pasivo. Bueno, hay dos partes de pasivo. El pasivo exigible y el patrimonio neto o financiación interna. Empecemos por este último. Patrimonio neto o financiación interna es el dinero que han puesto los accionistas para lanzar la empresa. Es lo que se suele llamar el capital de la empresa. Si la empresa a lo largo de su vida va generando beneficios y son suyos, estarán ahí. Los beneficios que la empresa retiene para poder funcionar forman parte del patrimonio neto. La idea clave es que estos son origen de fondos, son recursos propios de la empresa propuestos por sus accionistas y los depositan en la empresa para que la empresa empiece a funcionar. Pero la empresa también puede pedir préstamos a bancos, a entidades financieras y eso estaría en el pasivo exigible o financiación ajena. Estos son los dos grandes componentes del pasivo. He intentado representar con unas imágenes, esa que pone shares, que significa acciones, son los títulos de los accionistas o las acciones en función de la cantidad de dinero que han puesto para lanzar la empresa. Esas otras dos manos que trasvasan dinero de un lado al otro significa el préstamo que nos ha podido hacer un banco. Vamos a desglosar el pasivo exigible. Fijaros que al lado he puesto un reloj. ¿Cómo se desglosa el pasivo exigible? Es decir, aquel dinero que está usando la empresa pero que tiene que devolver. Pues se desglosa en lo que tiene que devolver pronto y lo que tiene que devolver después. Es decir, va en función del tiempo. Pronto, aquellos dineros que son ajenos, que la empresa está usando pero que tiene que devolver a corto plazo. Se denomina a corto plazo a un periodo inferior a un año, a un periodo contable. Y se denomina a largo aquellos que tiene que devolver a lo largo de varios periodos. Pongamos un ejemplo. Imaginémonos que un proveedor nos entrega el material y hemos acordado con él pagarle dentro de 90 días. El material ya lo tenemos y al mismo tiempo tenemos una deuda a corto plazo con él que le tendremos que pagar transcurridos esos 90 días. ¿90 días es un periodo inferior a un año? Sí, luego eso figurará en el pasivo exigible a corto plazo. Imaginémonos que hemos comprado un terreno para hacer una nave, hemos hecho la nave y tenemos una hipoteca que tenemos que pagar en 25 años. Eso es un pasivo exigible a largo. Es una financiación que nos ha dejado un banco y que en 25 años iremos devolviendo. Como es un periodo superior a un periodo contable, lo separamos en exigible a largo. Es decir, el pasivo exigible se separa en corto y largo plazo en función del tiempo de devolución. Aquí lo que sí podemos es ver esta ecuación matemática que dice el activo es igual al pasivo y el pasivo se divide en dos, el pasivo exigible y el patrimonio neto o financiación interna. Por lo tanto, el activo es igual a la suma de estos dos, al patrimonio neto más el pasivo exigible. Vamos a ir desglosando el activo. Pues he puesto también el reloj, solo que en el otro lado, porque la idea es la misma. El activo se segrega en activo corriente o en activo fijo. Activo fijo, aquellos activos, aquellas cosas que la empresa tiene, que ha comprado con el dinero proveniente del pasivo, pero que se van a quedar un largo periodo en la empresa. Un largo periodo significa más de un año en la empresa. Activo corriente, cosas que la empresa tiene, pero que se van a quedar menos tiempo en la empresa. Por tanto, también la segregación es una función del tiempo que el activo va a permanecer en la empresa. Volvemos a la idea. Con el pasivo se compran cosas del activo, que pueden estar largo tiempo en la empresa o poco tiempo en la empresa. Y vamos a desglosar el activo. Empecemos por el activo fijo, aquel que se va a quedar largo tiempo en la empresa. ¿Qué es lo que más tiempo se va a quedar? Pues la nave y el terreno. Por lo tanto, eso figurará en la parte de abajo del activo fijo. Otras cosas que se van a quedar cierto tiempo en la empresa, pues la maquinaria. La maquinaria dura varios años, es decir, más de un periodo contable. Y por tanto, como se va a quedar largo tiempo en la empresa, figura por encima del edificio. Se supone que el edificio dura más que la maquinaria. Otros activos, pues por ejemplo un camión que tenga la empresa, ahí viene la foto del camión. Eso durará tres o cuatro o cinco años, depende de lo que usemos el camión, pero se quedará más de un periodo en la empresa. Segregamos en activo corriente, llamamos activo corriente, a los activos, las cosas que la empresa tiene, pero que durante el periodo contable, durante el año, van a entrar o salir de la empresa. Por ejemplo, las mercancías de almacén. Nosotros fabricamos, metemos en el almacén los productos acabados, e irán saliendo continuamente hacia nuestros distribuidores o hacia nuestros clientes. Por lo tanto, los tenemos una temporada en almacén, pero antes de que termine el año o durante el año, van a ir saliendo constantemente. Por tanto, son cosas que hemos fabricado y que hemos comprado materiales para fabricarlas con el dinero proveniente del pasivo, pero que se quedan en el activo un periodo inferior a un año. Bancos. El dinero que la empresa va generando, el dinero que obtenemos por nuestros clientes, lo tenemos en el banco o lo tenemos en la caja. En el banco tendremos la mayoría y es un dinero que se va a quedar un periodo superior a un año. En caja es la pequeña cantidad de dinero que tenemos para pagar las cosas del día a día y que irá circulando rápidamente. Por lo tanto, la caja es el activo más volátil, el que menos tiempo permanece en la empresa y por tanto, figurará en la parte más arriba del activo corriente. A lo largo de esta clase, lo que he pretendido es que sepáis que es un balance. Y lo resumo. Es una foto de un instante determinado, por lo tanto, que me presenta dos imágenes, o es como una moneda con dos caras, pero es dos caras de la misma moneda. Ahí hay una cara que es el pasivo y una cara que es el activo. El pasivo, el origen de fondos. El activo, dónde están empleados los fondos. También es importante que empecemos a distinguir qué es lo que hay dentro del activo y qué es lo que hay dentro del pasivo. Dentro del pasivo tenemos la financiación interna, la que han puesto los accionistas, la que la empresa ha generado por sí misma y la financiación de otros, la ajena. Y en el activo, los activos que se quedan mucho tiempo en la empresa y los activos que se quedan menos de un año en la empresa. Esos son los conceptos que tenéis que tener muy claros y espero haber contribuido a esta claridad necesaria para las siguientes clases. Muchas gracias por vuestra atención.